¡Hola Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este gran nuevo vídeo. Yo soy Laura Loquita y estamos ahora mismo en retransmisión de Twitch. Aquí podemos ver, aquí está el chat, aquí. Recordar chicos que todos mis vídeos de YouTube provienen de mis streamings de Twitch. Así que si queréis participar en estos grandes vídeos, seguirme todos en twitch.tv barra Laura Loquita. Y os preguntaréis, ¿qué haremos el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un vídeo hablando sobre las red flags de los hombres. ¿Sabes lo que es una red flag? Os voy a explicar un poco en qué consiste el vídeo, ¿vale chicos? El vídeo consiste en apuntar qué cosas nos apartan de un hombre, las cosas que no nos gustan de un hombre, las red flags. Red flags en español es bandera roja, que es como la bandera roja representa peligro, ¿no? Pues vamos a decir las cosas que nos generan peligro de los hombres hoy. Así que vamos a ello chicos, venga, adelante. Y bueno, para este vídeo contaré con la ayuda de mi chat, que es quien me va a ayudar para poner aquí las red flags. Porque yo no tengo tanta imaginación y quiero que me ayuden, ¿no? Bueno chicos, ¿por dónde empezaríamos? ¿Cuál creéis que sería la primera red flag en un hombre? ¿Qué diríais? Buah, esto es muy peligroso. ¿Qué diríais? ¡Que juega en LOL! Mirad, que juega en LOL es algo... Sí, sí, muy red flag, sí tío. Jugador de LOL. Es algo muy red flag que juega en LOL y que Maynay, Yasuo, Zed, cosas así. Es muy red flag que se pasa el día jugando en LOL. Todos los chicos que juegan en LOL son manipuladores, tóxicos, agresivos, rayan un montón, ¿no? Y luego te dicen, ¿puedo ser tu AD Carry? ¿Me soporteas? No, 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 chica, aléjate de ahí. Peligro, peligroso. Fan del fútbol, ¿vale? Se incluye que vea y que juegue. Ambas cosas son súper red flags, ¿vale? Que no, eso no, eso para nada. ¿Que escuche Duki? Que escuche Duki. Yo creo que una persona que escucha Duki, un chico que escucha Duki, no es de fiar, ¿eh? No, no. ¿Un adicto a la cocaína? Sí, sí. Drogadicto. ¿Que le gustan las drogas? No a ese tipo de chicos. A las chicas nos gustan los chicos sensibles, con la vida centrada, que sepan qué van a hacer en el futuro. Con planes de futuro. Un drogadicto no tiene esos planes. ¿Fan de Orslock? Lo resumiría en fan de hiperpop, ¿no? Los chicos sí que les gusta el hiperpop rollo rojo, Orslock, todo ese cuchitril. Fatal, fatal, ¿eh? Fatal. ¿Fans del showcast, el mío de Ricky y Edith? No hay que fiarse de ellos, porque son así... No dan buenas exprimas a esos chicos. A las chicas no nos suelen gustar ese tipo de fans. ¿Fan de Berserk? ¿Fan del anime? ¿Fan del anime en general? ¿Fan del anime? A mí ese tipo de chicos que ven animes de chicas jóvenes, ¿no? De típico anime que hay muchas chicas y solo hay un chico. A mí eso no me gusta nada, ¿eh? Porque seas el río fan de Naruto o Dragon Ball. Me da muchísima grima. ¿Qué va, qué va, qué va? No me gustaría nada. Otaku, otaku red flag. Fuera otakus. Asqueroso. Que sea informático. Los informáticos son todos incens, misóginos. Están todo el día así programando. No me gustan nada. Sudan, huelen mal, no salen de casa. Que no le guste la pizza. Porque a quién no le gusta la pizza, ¿hola? No eres un ser humano si no te gusta la pizza. Eso es lo primero. Que coma tortilla sin cebolla. Eso jamás. Jamás podría ser. No había un chico que te comiera sin cebolla. O sea, que sea canario. Que sea canario. Es que los canarios chicos son todos unos salidos. Nada, nada. Canarios fuera también. Sí, sí. No soporto a los canarios. No, no, no. Canarios fuera. Que sea andaluz. Que esté circuncindado. Sí, exacto. En plan, ¿por qué coño te harías una circuncisión? Claro. No, no. Eso a mí no me gusta, que sea circuncindado, ¿eh? No, 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 no. A mí me gusta el pellejo. Me gusta el pellejo. A las chicas nos gusta el pellejo. No os circuncindéis nunca. Que no haya hecho la mil en Badajoz. Importante eso, ¿eh? Importante. La mil se tiene que hacer en Badajoz. Sin bro. Cripto. Cripto bro. Esas cosas no, ¿eh? Que vayan al gimnasio. Están todo el diablo del gimnasio. Se hagan batidos de proteínas. Que si el único tema de conversación sea el gimnasio. Qué pereza, ¿eh? Qué pereza. Qué pereza. Que sea cripto bro. Que te hable así de criptos, ¿no? De la moneda que sube, la moneda que baje. Que sea pobre y que te diga, me voy a hacer rico. Vas a hacer las criptos. Y que te influencie para tú también jugar. No, 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 no. Que sea bajito. A mí me gustan los altos, sí. Que sea bajito. No vas a ser un hombre bajito. No me gusta nada. No me gusta nada. En absoluto. Que siga a muchas chicas en Insta. También. Hay tipo de chicos que tú... Vas a su perfil para ver que suben tal y es todo chicas. Una chica por ahí, otra chica por allá. No sé qué, no sé cuántos y yo. Pero ¿cuántas amigas tienes, no? Que estudian derecho y haces bastante red flag. Que hagan FP de deporte. No, eso no es estudiar, chicos. Hacer... Mover las piernas no es estudiar. Eso lo digo ya de primeras. Que eso no es trabajo. No es estudio tampoco. Eso no tiene futuro. No tiene salida laboral. Yo quiero un chico con salidas laborales que tenga la cabeza ordenada y sepa bien lo que va a hacer. Que no tenga responsabilidad afectiva. ¡Uf! Verdad, verdad. Muy importante que tengáis responsabilidad afectiva. Es muy importante. Que cuidéis de las chicas, las valoréis. Os hace mucha falta. Sin esto, jamás os querrá una mujer nunca. Que se sepa cancidas de porta. Que no vaya al psicólogo. Chicos, es muy importante que todo el mundo vaya al psicólogo. Si vives al psicólogo, tenéis que ir. Y más los hombres. Que estáis muy salidos. Tenéis que ir al psicólogo, que os miren la cabeza. Porque muchos estáis muy perdidos por un limbo. Ir al psicólogo, ¿vale? Chicos, os ayudará mucho ir al psicólogo. Que tenga mulet. Que tenga la permanente. Que sea emo. Que se vista edgy. Así en el rollo edgy. No me gusta nada el rollo este de vestir de negro todo. Y decir que es edgy. ¡Uf! ¡Pelo de colores! Que tenga un chico así con el pelo lila o azul. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Súper red flag eso, eh! Que no sea aliado. Yo si no eres feminista, no te quiero en mi vida. Porque yo quiero un chico que apoye mis ideologías. Solo primero. Que no se limpie la polla al mear. ¿Por qué no se limpie la polla al mear? Que uno solo se la sacuden así y ya está, chicos. Pásaros un papel que no cuesta nada. Que escuche batallas de gallos asquerosos. Eso de raps. Súper cudren. Los raps son malísimos todos. Padreada, bro. Horrible. 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 Que sea sub de una mujer. Es que sí es sub de una mujer porque quiere tema seguro. 100%. Porque le mola. Y cree que si se suscribe se la va a ligar o algo. Y la mujer solo quiere su dinero. Es increíble. Que sea Nintendero. Nintendero. No me gustan nada los chicos Nintendo. Nada, nada. Porque son juegos para niños chicos, pequeñitos. Y, tío, tienes 25 años. ¿Por qué juegas al Mario Bros? ¿Hola? ¿Al Pokémon? Nada, nada. Fan de Ocelote. Fan de Ocelote. Andrew Tate. Fan de Ibai. Fan de Ibai. ¿Cómo vas a hacer fan de Ibai? Que vea la Kings League. Asqueroso. Asqueroso todo esto. Asqueroso. Que juegue Genshin Impact. Nada, nada. Chicos, es con alguien sin impact. Un juego de niñas menores. Me echaría muchísimo para atrás. Un chico que juegue sin impact a mí. Que vea Fórmula 1. Que yo a un chico. Que su hobby es ver coches. No. No, 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 no. Brumas. Telefónica. Que no trabaje. Que no estudie. Que esté en el paro. Que cobre menos de 2.000 euros. Yo quiero un chico exitoso. Sin casa propia. Vive con sus padres. Que no tenga carné conducir. Vamos a ver. 25 años. Vives con tus padres. No trabajas. No estudias. No tienes carné de conducir. Pero ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Que lleve gafas. Que mal, que mal. Que lleve gafas. Jamás. Que vista otaku. Nada, nada. Que peste más de 80 kilos. Para nada. Para nada. Yo quiero un chico que tenga buena alimentación. Un buen cuerpo. Porque es lo mínimo que yo me merezco. Tatuajes. Nada, nada. ¿Se me haces tatuajes? No. Tatuajes nada. Piercings. Nada, nada. O sea, piercings ni en la oreja. Porque pendientes en la oreja. Eso es de gay. ¿Vale? Eso es de gay. Yo me pendiente en la oreja. Eso es de gay. Yo quiero un novio heterosexual. Que lleve pantalones cortos. Exacto. Los pantalones cortos. Si no me quedan fatal. Pantalones cortos. No, que asqueroso. Los pantalones cortos. Así más cosas de vestimenta. Chicos, ¿qué me diríais? Que lleve gorras. Que lleve gorras. ¿Qué estás? En 2014. Con la gorra así para atrás. Eres el rubius. Que se depile. En plan, disculpa. ¿Cómo que disculpa? ¿Cómo que depilarte? Eres hombre. Me encantan los machos peludos. A mí. Y que vista de rosa. Que no tenga mascotas. No me gusta nada que un chico no tenga mascotas. Porque cuando uno tiene una mascota demuestra que es sensible. Que sabe cuidar de las cosas. Y me dice un chico, yo tengo un perro. Le doy de comer. Lo saco a pasear. Tres veces al día. Y yo me enamoro. Que vea la que se avecina. Le gusta Amador Rivas. A mí esto. De que vea la que se avecina. Y le gusta Amador Rivas. Y le diga frases de Amador Rivas. De aparcao. Amarcao. Uf, qué pechotes. Marisco recio. El mar al mejor precio. No me gusta nada. Nada. Que no responda a los whatsapps. Que no responda los whatsapps. Rápido. En un minuto. Es que se demoran en responder un montón de tiempo. Igual están los tíos cinco minutos en responder los mensajes. En plan. ¿Qué estás haciendo para no responderme, tío? No lo entiendo. Que se haga pajas. No, no, no. Si soy tu novia. No te haces pajas. No te haces pajas. No te puedes hacer pajas. Raya en la ceja. Raya en el pelo. Eso de hacerse rayas en el pelo, en la ceja, no me mola nada. Es un aire así de cani que no me mola nada. Catboy. Que luego están los otakusesos que se ponen así de catboy, ¿sabes? De orejas de gato. De que son súper soft, súper sensibles. Nada, nada. No me gustan nada. Que tenga el pelo largo. Asqueroso eso. Asqueroso. Que no se haya pasado a los dark souls. Build a magias. Disculpa. O sea, ¿cómo que te dice una build a magias en dark souls? Un hombre juega con garrote. Qué magias. ¿Qué dices de magias? Que tenga nombre compuesto. Que mida menos de 1,90. Yo con bajitos ya he dicho antes que no salgo. El chico tiene que ser mayor que yo y más alto. Que no le guste la música. ¿Cómo no te va a gustar la música? Es que la música le gusta a todo el mundo. Que no me proteja. Que no sea sensible. A ver, tú tienes que ser sensible, pero tienes que protegerme. Faltas de ortografía. Asqueroso, ¿eh? Orto asqueroso. Que escriban sin acento, sin puntos, sin comas. Que sus padres estén divorciados. Si tus padres están divorciados, es probable que tú y yo acabemos así por el ambiente del que tú te hayas criado. Que sea vegano. No, 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 no. Vegano, no, no, no. ¿Cómo vas a ser vegano? No, no, no. Tú me llevas a comer marisco, me llevas a comer carne, barbacoa. No, no. Tú no puedes ser vegano conmigo. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os hayan gustado algunas de las redflas que hemos puesto. Hay muchas más, pero se nos acaba el tiempo. No creo que el video quede muy largo. Así que eso, chicos. Nos vemos aquí por hoy. Like para segunda parte, porque hay muchas más redflas que sí me ocurren, pero que no he puesto porque serán para otro video. Así que eso, like si queréis segunda parte. Suscribiros. Recordad seguirme en Twitch. Twitch.tv barralaula loquita. Y eso. Nos vemos pronto en el próximo video. Adiós a todos. Adiós a mis atletuid. Espero de él. Adiós, adiós. La campanita activada. Y todo es activado, ¿vale? Venga. Un beso para todos. Nos vemos mañana con más y mejor. Adiós.